La elección intermedia Da la impresión que la elección intermedia es siempre en la Argentina una elección complicada, digo, de Alfonsín esta parte. ¿Tiene la carga para usted de algo más que una elección intermedia la que viene? Bueno, en realidad todas las elecciones son complicadas, no conozco otro tipo de elecciones y esta es una elección importante, claramente es una elección importante porque va a definir qué va a pasar en el país entre el 2013 y el 2015. Yo creo que algunos quieren anticipar la elección del 2015 y algunos quieren decir que es intrascendente esta elección. No, es una elección muy importante, estamos en un momento muy importante, no de la Argentina sino del mundo también. Hay una crisis internacional, hace siete trimestres seguidos que la comunidad europea viene en recesión. Hay una fuerte presión para que nuestros países reciban parte del efecto de esa crisis y nosotros necesitamos dos años de seguir creciendo y de seguir manteniendo el trabajo de los argentinos. ¿Se termina el kirchnerismo en el 2015? No, por supuesto que no. No sé si es el kirchnerismo la forma de resumir el proceso que nosotros iniciamos en el 2003. Pero el proyecto, me parece que más allá de las personas, es un proyecto que lleva una idea muy definida que es defender lo nuestro. Pero digo, ese proyecto está muy enancado en una personalidad evidentemente trascendente como es Cristina Fernández de Kirchner que en el 2015 termina su mandato. Primero, primer paréntesis, ¿hay posibilidad de la reforma de la Constitución como sugirió Diana Conti? No, yo me guío por lo que dice la Presidenta que planteó que no estaba en la agenda la reforma de la Constitución. Más aún, el otro día irónicamente dijo que en el 2015 quería tener trabajo de jueza, lo dijo cuando anunció las candidaturas. Así que yo creo que sin lugar a dudas, Cristina Kirchner es la, como fue Néstor en su momento, es quien lidera el proyecto, es la que lidera el proceso y la que lleva adelante la conducción de un movimiento que es un movimiento que tiene muchas fuerzas políticas diferentes y que va a continuar a partir del 2015. ¿Quién hereda? Bueno, eso se verá, no es un problema de quién hereda, lo que importa es la dirección del proyecto. Puede ser que haya un presidente y la conducción del movimiento lo tenga alguna otra persona, la que lo siga atiendo a Cristina, pero no sé cómo va a ser el 2015. Hoy parece una gran discusión del gobierno con el Poder Judicial a partir del último fallo que se produjo sobre la elección de consejeros. Para usted, personalmente, ¿la Corte tiene una condición de independencia? Bueno, yo creo que el gran esfuerzo enorme de Néstor de los primeros tiempos fue la renovación de la Corte Suprema de la mayoría automática. Me llama la atención porque en los debates veo muchos miembros, incluso ministros de justicia del gobierno de la Alianza, que critican la posición del gobierno respecto a la justicia, pero no hicieron nada respecto de la mayoría automática como no hicieron nada respecto de los jueces de la servilleta. Hago un pequeño paréntesis, yo creo que la renovación de la Corte es uno de los gestos institucionales más importantes que se han vivido en los últimos 10 años, pero los jueces de la servilleta están todos. O Jarvide, Bonavidio, Servide, Cubría, están todos. Bueno, una buena parte está y una buena parte no está. Primero, una buena parte no está porque naturalmente se fueron jubilando y otra parte quisimos hacer juicios políticos a muchos de ellos y fue difícil hacerlo. Yo creo que el tema principal está en transparentar globalmente la justicia, más allá de un juez u otro. Y lo que estoy diciendo también, porque la experiencia que muestra, la experiencia muestra que nosotros votamos acá la ley para que haya votación directa, la Corte Suprema dice que no y la República funciona, para aquellos que están preocupados por el funcionamiento de la República, la República funciona tan bien que no hay elección. Así que la Corte Suprema claramente lo ha definido. Esta Corte Suprema, que falló muy rápidamente en este tema, hace cuatro años que no falla sobre el caso Clarín y no falla sobre no sé cuántos temas de la Nación y tantos otros sobre los que no ha fallado. Elige sobre los cuales fallar o no, en un compromiso quizás mayor con una corporación que con el conjunto de los intereses de la ciudadanía. Imaginemos algunos proyectos que en el caso que sea reelecto va a tener que enfrentar o que podrían ponerse en debate. Despenalización de drogas, marihuana, concretamente para uso personal. Yo creo que sí. Yo creo que es un avance que hay que dar. ¿Otro tipo de drogas? No. Yo creo que el modelo de Uruguay, que estamos viviendo en Uruguay, me parece un modelo... No soy especialista en el tema. Como sociólogo me parece que el modelo que se propone en Uruguay es un modelo interesante. Incluso con que el Estado pueda monopolizar la distribución de... Me parece que si el Estado monopoliza la distribución, asegura que no se utilice para otros fines que no sean esos. Todo esto puede pasar... Y termina con un negocio, porque lo que nosotros tenemos que atender al drogadicto, como lo que es una adicción, una enfermedad, lo que hay que atender, por otro lado, lo que hay que evitar, por otro lado, es el comercio.